En un predio que es nuevo y que de a poco se van incrementando muchos chicos con la idea de más adelante a futuro ver si algunos chicos podemos mandar a Buenos Aires y que hagan alguna prueba, pero todo con la idea primero de formarlos y luego ver qué pasa. La idea es que haya una progresión en lo que se da, primero formarlos como personas y luego ir intentando ver qué se puede sacar como para en el futuro si se da. No tan solo con la idea de qué va a ser en Buenos Aires y jueves, sino con la idea de que también pueda progresar como personas y que aprendan todos los conocimientos básicos para que puedan ser jugadores formados de una buena manera. Lo ideal es formar a la persona, desde chicos que sean compañeros, que se hagan amigos acá dentro de la escuela y bueno, después el progreso de cada uno se va viendo de acuerdo a las características de cada chico. Pero como principio es la idea de formar personas. En Emilio, con Sebastián, excelentes personas. Han dejado una vuelta importante en lo que es el fútbol nacional, así que qué más se puede decir, como personas excelentes los dos. La trayectoria, como todos sabemos, es impecable, tanto de Emilio como de Sebastián. Y bueno, eso también los chicos, cuando los ven se motivan. Hay veces que jugábamos acá, nos ven jugar y bueno, jugaban con los mismos alumnos. Y bueno, imagínate, es una motivación extra para los chicos. Sí, los dos profes son jóvenes, los tenemos, y muy buenos, bastante apegados al trabajo, saben enseñarle a los chicos, es fundamental eso, saber enseñarles, llegarles, hacerles entender. Vos sabés que en esa era el barullo es constante, poder pararlo, poder frenarlo, y que todos los ubiques, y que ellos entiendan el trabajo. No es fácil, y lo logran, sí, la verdad que lo logran. Estos chicos están preparados para eso. Laburaron martes, jueves y sábado, ¿no? Sí, lo pararon. Sí.